En esta mesa de diálogo estuvieron el coordinador de los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Mario Delgado, Vanessa Rubio, senadora del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional, PAN, el escritor Rafael Pérez Gueye, el presidente del Senado, Martí Bates y el analista, Juan Ignacio Zavala. Al iniciar el debate el escritor Pérez Gueye aseguró que actualmente se tiene partidos en pedazos, me preocupa porque no contamos con una oposición organizada, señaló el intelectual. Respecto a su partido, la senadora Rubio aseguró que se está trabajando con mucha unidad, el PRI es una bancada que ha trabajado con mucha unidad y lejos de conflictos como se está dando en otros partidos. Vivimos un momento de reflexión y de acercamiento con las bases, afirmó la legisladora, en el PAN hay unidad pues somos la principal fuerza de oposición en el Congreso, refutó Cepeda. El analista, Juan Ignacio Zavala, apuntó que el PAN debería sentarse y analizar lo lejos que llegó con sus ideales y aseguró ha sido la única y verdadera oposición, el PAN dejó de ser ejemplo de democracia. Es un partido quebrado, que no sabe a dónde va. Su crisis es una mala noticia para México, aseguró Rafael Pérez Gay, el PAN se va a levantar de la derrota del primero de julio. La victoria de AMLO se forjó con ayuda del gobierno con campaña contra nuestro candidato, contestó el senador Cepeda. En un cambio de tema dentro del debate, el periodista Joaquín López Dóriga cuestionó a los participantes su opinión sobre las propuestas y acciones legislativas realizadas por Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena. El diputado Delgado dijo que respecto a la iniciativa de la Guardia Nacional, se diseñó para enfrentar el problema actual de violencia e inseguridad. El senador Bates recordó que antes del primero de diciembre deben de estar listas las reformas que ayudarán al nuevo gobierno, pero algunas llevarán más tiempo, como es el caso de la Fiscalía General, lo que el presidente electo propone es un fiscal que estará bajo sus órdenes, señaló sobre ese tema el escritor Rafael Pérez Gay. La autonomía del fiscal debe asegurar que no sea un incondicional del presidente electo, añadió Damián Cepeda. El presidente del Senado aseguró que en el gobierno de AML o no habrá fiscal ni ningún funcionario carnal, pues el presidente solo los propondrá, pero quien lo ratifica es el Senado. El PAN votó el esquema para el nombramiento del fiscal general y ahora se están quejando, cuando tuvieron todo el tiempo para decidir, recordó Bates al senador Cepeda. El senador panista señaló que su partido se dio cuenta que, en los estados, los gobernadores controlan a los fiscales, nosotros en el PAN luchamos por detener la llegada de un fiscal carnal porque es una farsa. Apuntó el legislador, el fiscal general lo va a elegir a MLO, por lo que se esfuma la oportunidad de tener un organismo autónomo y que sea un verdadero contrapeso al poder, argumentó el escritor Pérez Gay. Vanessa Rubio señaló que en el caso de la Guardia Nacional es una militarización de la seguridad pública, la cual contradice la promesa de campaña de AML o de regresar al ejército a los cuarteles, la Guardia Nacional es un «pinochetazo» para militarizar las calles. «Estoy sorprendido porque AML o nunca lo planteó en campaña, en la que se dedicó a insultar a las Fuerzas Armadas», afirmó Juan Ignacio Zavala. Damián Cepeda explicó que, desde su punto de vista, la Guardia Nacional es un engaño para los mexicanos ya que el plan de Andrés Manuel López Obrador es militarizar al país y no regresar a los soldados a los cuarteles. Para concluir, el diputado Mario Delgado dijo que no puede seguir el combate de fuego contra fuego y detalló que el plan de paz y seguridad es para iniciar la desmilitarización de las calles. «Es falso que estén en riesgo las autonomías y se militaris México». Recordemos que la persona que sacó al ejército y ensangrentó al país fue Felipe Calderón, agregó el presidente del Senado, «Defendamos la división de poderes y pongamos atención en la transparencia y la rendición de cuentas», concluyó Rafael Pérez de Guay. Con información de si me dicen no vengo MAP LLH.